Mi nombre es Silvia Bertín Franco, debo volver a ir trabajando en lo que es la biblioteca porque yo maté mi garcía. De hecho, hace poco se gestionó lo que es el programa de lo que es la biblioteca digital con la fundación Carlos Edil. Y también gracias a la fundación Amigos Colonia y Platán, que nos proporcionaron con instalación eléctrica para las 10 computadoras fijas. Y aparte hay 10 laptops, todo para el servicio de los usuarios. Ahorita como ven, se acaban de salir los muchachos de Coal, ya vienen a hacer su trabajo y todo, cosa que antes no venían. Ahora que ya hay que poder digital, ahora con muchos noticiarios vienen a trabajar, con muchas informaciones. ¿Siempre está llena la biblioteca últimamente? Sí, últimamente. ¿Aparte del Coal, qué gente viene? Vienen de la secundaria, vienen los usuarios ya de otros lados, que ya saben que cuentan con este. ¿O de dónde vienen? Vienen de Samaria, de Puerto Rico, de Julio, de todas las redes, todas las comisarías. ¿Es necesario más equipo? ¿Consideras? Por el momento, no porque ahora es de una hora. Cuando no hay usuario, no está saturado, entonces ya se les da dos horas. ¿Y el horario cuál es? El nuevo horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sábado, solo de 9 a 1 de la tarde, mediodía su trabajo. Muy bien.